Bueno, José Raúl, mucha emoción me imagino también como Osvaldo de volver a Deseado y bueno, y en este caso también con su historia que incluye haber derribado a un Cijarria. Sí, sí, tenemos la suerte que lo podemos contar que haya sucedido eso, pero no obstante, no nos tenemos que olvidar que quedó nuestra semillita por aquellos lados, bueno, aquellas turbas, así que quedó Julio Marbenite y como decía recién el señor Aguirre, Lópezito. Bueno, ello es una semilla que está por allá que algún día volveremos, si Dios quiere, bueno, eso en el tiempo dirás, ¿no? Esas cosas. Me imagino que estas ceremonias, ¿no? Como bien lo decía él, se zarpaba de aquí hacia las Malvinas y no se sabía qué podía suceder, si iban a volver, si no iban a volver, cuántos iban a volver o a qué se iban a enfrentar y bueno, me imagino que todo eso vuelve a la memoria, especialmente, ¿no? En estos días. En estos días, sí, y bueno, mayormente yo creo que la mayoría rezamos mucho y bueno, nos encomendamos a Dios y bueno, que Dios diga lo que, porque las condiciones climáticas eran bastante desfavorables y bueno, pero Dios quiso que podamos superar ese mar bastante embrovecido y bueno, lo podemos contar. Y bueno, llegamos el martes 13 a las 1 y 5, 1 y 10 de la mañana y bueno, al límite de combustible los dos guardacostas y bueno, nos amarramos al buen suceso, un barco de la Armada y bueno, después ya viendo las posibilidades de hacer combustible, de dónde iba a ser y bueno, se logró conseguir, había unos tanques frente a Puerto Argentino y bueno, se mandó a analizar eso y bueno, pudimos abastecernos de ese combustible. Eso era parte, ni siquiera el día a día, ¿no? Ayer, era el hora a hora. El hora a hora y bueno, lo que pasa es que ni bien llegamos, ya nos pusimos a ver esas posibilidades y bueno, después las misiones sobraban porque había que trasladar infantes de marina, de ejército a distintas partes, islote, alimento, todo en sí, en general. Éramos los medios navales que trasladamos a acompañar a, bueno, había el Monzume y otro barquito que estaban tripulados por gente de la Armada. Eso no tenían radar, esas cosas. Entonces, ¿qué se hacía? Acompañarlos a ellos y bueno, ellos también iban con una carga suficiente a la vez que el guardacostano nuestro era chico. Entonces, para trasladar distintas partes de la isla. Bueno, fueron realmente, obviamente todas las fuerzas, ¿no? Pero ustedes realmente han sido el sostén logístico, ¿no? Para todo lo que fue el desempeño de nuestras fuerzas allá. Sí, sí. Yo siempre resalto, ¿no? Que cuánto, cuánta navegación se hizo alrededor de toda la isla porque las misiones sobraban que había que ir a un islote, llevar infantes, llevar alimentos a distintas partes y bueno, eso hace que hemos recorrido bastante los islotes, distintas partes de nuestra querida isla y bueno, eso llevaba tiempo, las condiciones, había veces que no eran las muy buenas, pero bueno, se lo podía hacer y bueno, y había que tratar de que de eso salga lo mejor posible. Bueno, y cuénteme esa experiencia, ¿no? No solo de usted, sino también de todo el guardacostas con los aviones, ¿no? Con los aviones ingleses. Bueno, el 21 de mayo estábamos fuera de Puerto Argentino cumpliendo una misión de rastreo de radar afuera y bueno, se recibe la directiva que había que replegarse a cumplir una misión, sí, la misión era que había que trasladar 19 efectivos de ejército más dos cañones 105 de Taumelara a la parte de Darwin. Yo creo que la idea de esta gente era buena porque nos replegamos más o menos nueve, nueve y pico de la noche y bueno, pero nos atrasamos un poco por las condiciones del guardacostas, un guardacostas chico, había que trasladar 19 efectivos de ejército más todo su equipo de combate y las piezas de los cañones, entonces hubo que desarmar las piezas, ubicarlas en distintas partes del guardacostas para trasladarlo. Eso hizo que nos demoraba bastante y bueno, salimos más o menos aproximadamente las 5 de la mañana y bueno, las condiciones del tiempo estaban bastante favorable también, así que salpamos a las 5 o 5 y pico de la mañana y bueno, se hizo un poco entretenida la navegación, así que cuando estábamos en el seno de Chubé próximo a Darwin, entra en comunicación en el guardacostas con la parte de Darwin y justo le avisa a Darwin que entraba a la zona en alarma roja. ¿Qué pasaba? Los dos aviones estos entraban a atacar a Darwin, nos sobrepasaron, sobrevolaron, giraron y bueno, se le agregó el ataque, entonces ahí toca el capitán, su oficial Bacaro, zaparrancho de combate y bueno, cada uno va a ocupar su puesto de combate. En el guardacostas contaba con dos ametralladoras, 12,7 en Popa, bueno, los dos, se ocupan los dos lugares, mi puesto de combate era la sala de máquinas, voy a la sala de máquinas, bueno, en la primer pasada atacan los aviones, repelen el ataque, pero bueno, en ese ataque que avería en el guardacostas, en la parte de Babor, la banda de Babor, pegan la parte del cargador de batería, parte del banco de trabajo y al pie de la escalera de la exceso a máquinas, pasa el aro y bueno, entraba mucha cantidad de agua y reventaba en el cielo raso, tiraba agua por todos lados, ¿no? Entonces pongo las bombas, nosotros teníamos dos bombas, una de chica y la otra de incendio, pongo a chicar las dos y era mucho el caudal de agua que entraba, entonces me voy al intercomunicador, un teléfono, llamo al puente y justo me atiende el capitán, el señor Olmedo, le comento lo que estaba pasando y me dice, si es así, abandoná la sala de máquinas, yo voy a tirar a la costa, pego la vuelta y me largo, cuando estoy asomado medio cuerpo del tambuche de la sala de máquinas, me grita el suboficial Bacaro y vengo, bajalo, 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 me dijeron otras cosas, pero no entendía nada, entonces miro así adelante, veo a Benítez colgado al pie de su metralladora, él siempre tiraba con el cinturón de la 12,7, estaba colgado ahí, levanto la vista y a la B veo el avión, nosotros íbamos así y se largaban picados, entonces atropello el cuerpo Benítez, lo desengancho y lo largo al costado y bueno, me pongo todo para esto, lo ven cuando se enfiló en la estela nuestra por popa, empezó a disparar y abrí fuego y se comió la ráfaga de la 12,7, comenzó a alargar una densa este legumo, sucedió tan rápido que en ese momento nos implicamos en la costa, encallamos, quedamos a 8, 10, 12 metros de la costa, parecía que se iba a dar vuelta al lugar de la costa, yo quedé medio tullido cuando me sacó un poco y miro, miro a tierra, veo a 30, 40 metros, gente que se caía y se levantaba, y quién era esta gente, después me costó un poco ver quién, eran mis mismos compañeros que iban en el puente, o sea que la distancia pasó un ratito, se quedé medio tullido, se ve y bueno, ahí giro la mirada hacia la distancia y veo el otro avión que va mirando y amaga como que va a alargarse hasta acá, por popa a la distancia, se zampulló y se retiró por suerte. Bueno, y por suerte lo tenemos a usted acá y han vuelto tantos compañeros también, ¿no?, por esa situación. Gracias de todo, yo creo que somos un... Dios nos iluminó en todo momento y que lo podemos contar, pero no es en todo olvidarnos de aquel semidista que quedó por allá, y lo más grande, soy portadoramente todo lo que luzco, y yo creo que fue la que después, nosotros teníamos dos gravemente heridos, se los bajó, le hizo los primeros auxilios al enfermero, todo segundo a Guzmán, le puso suero y todo eso, y bueno, puso algunos calmantes, y bueno, más o menos a las dos y media, dos horas y media más o menos, aparece un helicóptero de la Fuerza Aérea, y eso sacaron los dos gravemente heridos a Puerto Argentino. Nosotros llegamos, caminamos un poco en un islote en la... hay una cima, más o menos, cálculo, 800 metros, 1000, arriba, y bueno, comenzó a... Hicimos más o menos otro... El capitán, eso, estaban caminando, viendo cómo era la posibilidad. Lo que nos ayudó mucho, que nos observaron, había observadores adelantados de la Fuerza Aérea, ellos vieron toda la escena, y bueno, que ellos fueron los que sirvieron para... donde más o menos estábamos, un picado para venir a buscarlos. Claro. Bueno, y... eso no es todo. Ese día, llevaron los gravemente heridos, más o menos a las dos y media de la tarde, aparece otro helicóptero, que justo lleva a un grupo de gente, y nosotros cinco fuimos a bajar el cuerpo Benito. Estábamos en ese trámite, tres subimos al guardacosta, los otros que eran abajo, y estábamos en esa maniobra, y justo baja en la cima, donde estaban nuestros compañeros, un helicóptero. Bueno, vámonos, vámonos, que nos vinieron a buscar. Bueno. No, sigamos con la maniobra. Bueno, seguimos, bajamos el cuerpo, empezamos a caminar, enseguida baja, y se va el helicóptero. Bueno, cuando llegamos, yo y los demás, no, se fueron, dicen, ya nos vienen a buscar. Eso pasó un rato largo, y bueno, pasó una hora, pasó dos, y bueno, pasaron aviones, helicópteros, de distintas fuerzas, pero ese día no pudieron venir a buscarnos. Hicimos noche ese día ahí, siete soldados de ejército, los cinco nosotros, más el cuerpo de Benito. Al otro día, más o menos a las once de la mañana, pasó un helicóptero de la Fuerza Aérea, y el que iba en la metralladora, nos hacemos ver, y nos hace señas que aguantemos, el que iba en la metralladora, bueno, aguantamos, a la tarde, más o menos dos, dos y pico de la tarde, aparece un helicóptero, y bueno, nos preguntan cuánto éramos, dijimos que éramos doce, más el cuerpo de Benito, y dice, bueno, dejen todos los equipajes de combate, y al cuerpo de Benito también. Bueno, empezamos el tiro, era floje, por suerte, después nos autorizaban, que subamos el cuerpo de Benito, y bueno, Dios quiso que, bueno, lo alzamos, empezamos a volar, dice, yo y ahí acompañando la bahía, dice, porque, o no nos van a enganchar los aviones, volamos un ratito, entra en la alarma roja la zona, así como, como son, da el aviso de la alarma roja, tira un poquito al costado, y baja el helicóptero, y se iba corriendo, no se alcanzaba a quedar, algunos saltamos, otros quedaron en el helicóptero, y pasa el avión por la bahía, yo creo que ese día, daba un segundo ese piloto, y nos enganchaba ahí, pero bueno, Dios quiso que no, eso fue el 23 de mayo, el 24 de mayo, le dimos sepultura a Julio Marbenite, junto a un soldado de ejército, en Darwin, que por allá nos espera nuestro camarada, muchísimas gracias, muy amables señores, y gracias por su querida audiencia, y todo en nombre de nuestros camaradas, bueno, que yo creo que siempre nos van a estar, iluminando y guiando desde el cielo,